Hoy hablaremos de una película que se mezcla entre la historia antigua y la fantasía. De una historia moderna que a su vez está basada en un libro clásico, la historia de Drácula de Bram Stoker. Transilvania es en la actualidad una zona con paisajes increíbles, hundida entre las montañas de los Carpatos. Lugar de belleza exuberante y rodeada de pueblos, construcciones y castillos que datan de la época medieval. Entre esos castillos se encuentra el Castillo de Bram, también conocido como el Castillo de El Conde Drácula. Ubicado a unos 25 kilómetros al sur de Valsop, en Rumania, construido por los húngaros en 1211, y tal vez uno de los castillos más famosos del mundo, por supuestamente haber alojado entre sus paredes a ni más ni menos que a Vlad Tepes, el empalador. De cuya vida se inspirará la historia del personaje ficticio de El Conde Drácula. El Castillo Bram es tal vez uno de los principales sitios turísticos del lugar, aunque, a decir verdad, poca gente sabe que toda esa historia es falsa. La fortaleza real del empalador no fue el Castillo Bram, sino más bien la Ciudadela de Poenari, una fortaleza que hoy en día está prácticamente en ruinas. Poenari fue construida en 1453, y para poder acceder al castillo, tendrás primero que subir sobre la montaña por una escalinata de 1480 escalones de concreto que le rodean. Vlad III, el empalador, se enamoró de la fortaleza durante el siglo XV. Como guerrero, entendió el potencial del lugar por su aislamiento, pero, sobre todo por un sorprendente punto de ventaja, ya que desde ahí se podían observar desde las alturas los rincones de toda la región de Moldavia. Su brutalidad durante la época de la guerra le hizo legendario. Su sed de sangre era implacable. En estos días es difícil diferenciar entre la verdad y la ficción. Entre las historias populares, se cuenta que a su paso, durante sus batallas, iba dejando bosques de gente empalada, una tétrica y temible advertencia para sus enemigos. Se dice también que acostumbraba beber la sangre de sus víctimas, en arrebatos de una lujuria y rabia insaciable. Lo que le hacía parecer como un verdadero monstruo o alguna especie de demonio en aquella época. Era una época diferente. La comunicación entre los pueblos era muy distinta a la de los tiempos modernos. Las historias y leyendas corrían de boca en boca y se pasaban de pueblo en pueblo, de persona a persona. Con los años, el diferenciar lo que fue verdad y lo que no es difícil. Pero lo cierto es que la historia del empalador inspiró a muchos historiadores y novelistas a crear sus propias versiones del personaje. Algunos le dibujaban como un salvaje. Otros, como Bram Stoker, fueron mucho más allá. En su novela escrita en 1897, éste conservó su lado hambriento de sangre y su manera implacable en el arte de la guerra. Se le dio un nombre nuevo, pero en medio de su historia se agregó una maldición que le obligaba a deambular por el mundo con su sed de sangre. Una maldición que recibió por blasfemar contra el mismo Cristo, al que defendía y por cuyo nombre luchaba en cada batalla. Ni su brutalidad, ni su astucia pudo salvar la vida de su amada Elisabeta, quien se quitara la vida al creer falsamente que el conde había muerto en una batalla, condenando así su alma para toda la eternidad. El personaje de El Conde Drácula ha sido llevado al cine en muchas ocasiones, sobre todo pintándolo como un monstruo asesino que asalta por las noches a sus víctimas sediento de sangre. Pero ninguna película le había abordado a modo personal, ni le había dado una historia propia, hasta que Francis Ford Coppola le adaptara el script de la novela de Stoker para la pantalla grande. Coppola se encargó de impregnar la historia de detalles que mezclaban la realidad con la ficción. Una vez que conoces la historia de Vlad y después ves esta película, te darás cuenta de todo el esfuerzo que se llevó a cabo para agregar estos detalles de manera coherente. Actores en ciernes, en aquel momento como Gary Oldman, Winona Ryder, que Arnold Reeves junto con el conocido actor británico Anthony Hopkins se dieron a la tarea de representar los personajes principales de la película. Cabe mencionar que está realizada al modo que lo hace una novela. Lleva una manera lenta en su desarrollo. Su narrativa puede llegar a ser confusa en algunos momentos, sobre todo si desconoces todos estos pequeños aspectos. sin embargo, una de las cosas más sorprendentes en este filme es precisamente la atención a los detalles. La película está cargada de ellos. Sombras moviéndose por sí solas, incluso empujando objetos. Lugares de ensueño convertidos de pronto en pasajes de pesadilla. una banda sonora totalmente inmersiva y un par de cosas más que dan a la lógica un fuerte dolor de cabeza. La película de Drácula de Bram Stoker es primero que otra cosa una historia de amor. De hecho, el slogan oficial que se usó para la película fue Love Never Dies. Esta da inicio en una época antigua la cual nos enseña la historia de origen de Drácula en sus batallas en nombre de la iglesia y de cómo ésta en un momento dado condena el alma de su amada a la perdición eterna. Representando los detalles de batalla en un modo por demás peculiar en donde se nos dibuja el carácter del personaje principal, la película avanza brincando a pasos agigantados entre el tiempo. El conde Drácula ha estado por siglos sumido en un luto eterno hasta que por azares del destino durante una transacción de negocios el conde descubre a Mina una joven dama que fuera esposa del personaje interpretado por Keanu Reeves que lucía idéntica a su amada Elisabeta. El conde se lanza a su búsqueda entendiendo que su amor al fin ha reencarnado para encontrarse con él Durante el trayecto se nos muestran algunos de los poderes sobrenaturales que Drácula había aprendido a manejar con el tiempo se había convertido en un ente poderoso capaz de manejar a las bestias e incluso alterar los elementos a su conveniencia sin duda una historia fascinante que hará una delicia para los amantes del detalle una cinematografía y fotografía impecables algunas escenas retratan la frialdad de los Carpatos al mismo tiempo que nos enseñan su oscura belleza Drácula es una película realizada a la antigua donde los detalles de iluminación juegan un papel muy importante sus escenas algunas veces complicadas son realizadas totalmente con trucos de cámaras e ingeniosos juegos de luces y sombras basada enteramente en efectos prácticos y aplicaciones de maquillaje sobre los actores fue filmada en 1991 con una duración de 2 horas y 35 minutos con un presupuesto de 40 millones de dólares a pesar de sus increíbles detalles fue realizada casi enteramente dentro de sets en los estudios fue galardonada con 3 premios Oscar de la academia en sus categorías de mejor diseño de vestuario mejores efectos especiales y edición de sonido y mejor maquillaje además de muchos otros premios y nominaciones en diferentes tipos de festivales y academias alrededor del mundo 8 cosas que no sabías de Drácula número 1 la voz del vampiro ¿sabías que el actor Gary Oldman contrató a un entrenador de voces para ensayar con él de modo que su voz sonara más escalofriante durante la filmación? como en casi todas sus actuaciones el actor trata de dar el máximo en cada uno de sus papeles la película de Coppola no fue la excepción a Oldman no le convencía su tono de voz pensaba que eso demeritaba su actuación porque no conseguía articular una voz tétrica y antigua el entrenador vocal le ayudó a bajar el tono de su voz un octavo abajo de su tono normal de manera natural y sin el uso de ningún efecto de audio después de ver el film terminado quedó satisfecho con la voz de su personaje número 2 los pequeños detalles presta atención a los detalles si lo haces te darás cuenta de algo que el director agregó en casi todas las escenas donde Drácula estaba presente o cerca del entorno en pantalla las leyes de la física actúan de modo diferente cuando Drácula se encuentra cerca fue una idea que sugirió desde la preproducción Coppola decidió implementar este interesante concepto para los amantes del detalle es por eso que las sombras parecen moverse por sí solas o incluso empujar objetos sin haber contacto físico podemos observar ratas caminando de cabeza a través de los techos y botellas de agua que gotean hacia arriba una vez que se les destapa era tanto la apreciación al lujo de detalle que se contrató a un brujo real para asesorar y perfeccionar la escena en donde las concubinas del vampiro aparecen saliendo de las sábanas de la cama ¿Sabías que Francis Ford Coppola hizo que el cast leyera la novela completa de Bram Stoker antes de comenzar la fotografía principal de la película? Según las declaraciones del actor Anthony Hopkins este fue un proceso que tardó varios días para completarse antes de filmar el director junto al cast principal para que leyeran la novela en voz alta este quería involucrar más a los actores en el aspecto emocional con sus personajes leyendo las líneas de la novela en grupo mejoraría su interpretación actoral cabe destacar que la intención de Coppola siempre fue la de mostrar a Drácula desde un punto de vista más humano en lugar de un monstruo justo como lo retrata Bram Stoker en la novela Número 4 La frase El actor Gary Oldman aceptó la oferta para el papel de Drácula por un solo diálogo en el guión aparentemente el párrafo simplemente capturó su lado romántico la frase se menciona en la reunión de El Conde en su primer encuentro con la reencarnación de su amada Elisabeta esta frase fue he cruzado océanos de tiempo para estar contigo en entrevistas posteriores Gary Oldman mencionó que el interpretar a Drácula nunca estuvo en su bucket list pero lo que verdaderamente le atrajo fue el poder participar en una película con el legendario director Francis Ford Coppola un regalo para cualquier actor con poca experiencia como lo era él en aquellos años Número 5 Los efectos prácticos a pesar de que Drácula de Bram Stoker es una película con una cantidad tremenda de detalles visuales solo hay un solo efecto especial durante todo el film Coppola fue muy insistente en que todo lo que se requiriera sería grabado con efectos prácticos en vez de CGI para el director el utilizar este recurso le restaba credibilidad a su trabajo y afectaba al resultado final al principio se contrató a un equipo estándar de efectos visuales los cuales decepcionaron a Coppola al decirle que los efectos que él estaba buscando para el film serían imposible de lograr sin tecnología moderna después de despedirlos decidió contratar a su propio hijo para que se hiciera cargo de los efectos especiales usando solo cinematografía de la vieja escuela los resultados de esto los conocemos todos impresionante el único efecto CGI de toda la película son las flamas azules en el camino que protegen y marcan la entrada del castillo número 6 la boda la boda realizada entre Mina y Harker interpretados por Winona Ryder y Keanu Reeves respectivamente se volvió a filmar en una iglesia ortodoxa en Los Ángeles esta ceremonia fue conducida por sacerdotes reales lo cual significa que por un error técnico o por darle más credibilidad al film los actores fueron casados por accidente en la vida real fuera del set y hasta la actualidad los actores bromean con el suceso y presumen el haber llevado un sano matrimonio por más de 30 años según Reeves regularmente recibe mensajes de texto que dicen hola esposo lo divertido es que aunque el suceso se mencionó en el set en su momento ellos pensaron que se trataba de una broma no fue hasta que Francis Ford Coppola revelara el detalle de nueva cuenta en un comentario realizado para el DVD que esto se hiciera oficial número 7 las referencias de Drácula aunque la película le es fiel a la novela tampoco se perdió el detalle de dar créditos a filmes anteriores del conde Drácula de hecho está cargada de detalles algunos ejemplos la escena donde Drácula se levanta de su cofre por primera vez está tomada de la película Nosferatu de 1922 la línea en donde el conde hace una frase con humor negro y dice nunca bebo vino fue también tomada de varias películas de Drácula incluyendo la original de 1931 la idea de Drácula regresando a Inglaterra a encontrar a su amor reencarnado fue mostrado por primera vez en Drácula de 1974 y por último la escena de los locos en el asilo creando una revuelta fue tomada de la versión de Drácula de 1979 número 8 la inexperta del set la persona que diseño todos los vestuarios y diseños de Drácula jamás había visto una película de este personaje Eiko Isioca fue contratada como directora de arte pero cuando el director vio los borradores que ella hacía con los personajes se dio cuenta que ella debería estar en diseño de vestuario se dice que pasó horas tan solo en diseñar las pelucas en las cuales acomodaba cada cabello sobre una base individual justo como se hacía antiguamente en las compañías de ópera recuerda nosotros somos cazadores de películas si te ha gustado el video dale like suscríbete al canal hazle clic a la campanita para estar al tanto de nuestras próximas cacerías chau